Volver a los 17 Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se ve enredando el amor Como el de un muro en la lluvia Y va a hablar tanto de tu amor Como el bosquillo en la tierra Como el bosquillo en la piedra Sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma severa Se ve enredando el amor Como el de un muro en la lluvia Y va a hablar tanto de tu amor Como el bosquillo en la piedra Como el bosquillo en la piedra Sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido él saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Como el mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se ve enredando el amor Se ve enredando el amor Como en el muro en la lluvia Y va a brotar el amor Como el bosquillo en la tierra Como el bosquillo en la piedra El amor estorbellino De puras a original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niña Y al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se ve enredando el amor Como en el muro en la lluvia Y va a brotar el amor Con tantos vidas en la tierra Como el bosquillo en la piedra Sí, 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 sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Y hizo brotar el jazmín Volando cual serafín Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió en querubín Se van a brotar el amor En el muro en la lluvia Y van a brotar el amor Como el bosquillo en la piedra Se van enredando el amor Como el muro en la lluvia Y van a brotar el amor Como el mosquito en la tierra, como el mosquito en la tierra Ay sí, sí, sí